¡Era que gente! ¡Qué momento se me ocurrió! Desde ayer regresé a hacer ejercicio, este... Hoy es el día 2 Verde, güey, acabo de todo así, cabrón Afortunadamente nos patrocina Monster, güey ¡Así que salud! Streamen el gym, no mames, espérame, perdí a que baje un poco la panza, güey La verdad me da pena, me da pena Este... Estoy en la pinche máquina de remo, carnal Y nomás estoy viendo así, yo, la verga, qué pinche panza, güey, estoy así, güey Estoy viéndome la timba con odio, así de chingas a tu madre, culera No, es difícil porque estoy haciendo, es un... Es un programa Este... Háganme cuenta, había comprado una máquina de remo, a mí me gusta mucho remar Y una bicicleta estacionaria, güey Acaba de llegar un pinche... Ver acá, ¿no? Y es de un programa, el programa se llama Echelon Bueno, así se dice, no sé cómo chingados se pronuncian y nada Este... Pero está padre, güey, está padre lo que tienes Porque, háganme cuenta que es una aplicación Y en la aplicación tú tienes, este... Háganme cuenta que el iPad Entonces, como yo tenía un iPad vieja, pues Quedó al mero pedo La conectas a la máquina, güey Va conectada por USB o por Bluetooth Y eso viene siendo la pantalla de las máquinas Para tú ver tu frecuencia Este... Calorías quemadas Tiempo Mamada y media, ¿no? Pero aparte Adentro de esa aplicación Esos güeyes tienen, este... Chingos de videos Con rutinas Entonces tú pones tu video Y sale ahí una... Si quieres ver una vieja bien buena, güey Ahí la vas a tener enseñándote, güey, ¿no? Sin necesidad de que te cagotee Este... O si quieres un pinche vato bien mamado Ahí va a estar, güey Y tiene un chorro de rutina Y aparte tiene clases en vivo Entonces tú te puedes anotar una clase No sé, a las 5 de la tarde De bicicleta Y ahí estás, güey En tu casa como... O sea, estás participando en un livestream Digamos de... De bicicleta, güey ¿No? O de remo Entonces está bastante padre Tiene lo suyo La chingaderita esa O menos yo me entretengo La opulencia Pues carnal ¿Qué te puedo decir, güey? La verdad es que sí es medio opulente ese pedo Pero... Pues no hay de otra, güey Ayer estaba súper cansado O sea, no cansado Porque jugué como quiera Pero no estaba así como con ánimos De estar en la cámara Estaba agotado, güey Para empezar porque me tocó este... Ayer me dormí a las 8 de la mañana Rezándole al santísimo que existiera, cabrón Para que... Para que no me dieran problemas Los de Brasil otra vez Este... En el traslado Y hasta que todo no estuvo bien No me pude dormir Entonces afortunadamente Pues ya quedó No que muy ateo, carnal La verdad de los pedos Todos... Todos rezamos, güey No, no, no No recé ni madre Pero... Pero pues es como que puta Por favor Si hay algo ahí que me ayude En este momento Porque... Ya estaba desesperado, güey Era mucho pinche dinero perdido Y actitudes estúpidas O sea Yo no entiendo O sea Para... Para... No hacerles la historia tan larga, güey Este... Hubo 3 vuelos Que intentaron tomar los brasileños El primero Que lo compró Ubisoft En Aeroméxico Llegan estos güeyes allá Y les dicen No, no puedes viajar, güey Porque tiene que presentarse El dueño de la tarjeta aquí, güey El que compró los boletos Dice, güey Pero los boletos Están comprados de México Tú ya cobraste ¿Por qué te tienen que presentar La tarjeta, güey? Pues para atrás, güey ¿No? De ahí entonces Yo compré otro vuelo, güey Otro vuelo Y dije, bueno Chingue su madre, güey Lo compro yo Ya lo compró este Ubisoft Se puede cancelar Después que me... Porque la liga La liga muy amablemente Se ofrece a pagar Esos boletos Que me pongo esta aquí, güey Esta Yo se los quería enseñar Desde hace rato, güey Es tan hermoso Es tan hermoso Este pinche tecladito, güey Lo voy a poner aquí, güey Hacemos el unboxing Este... La liga La liga apaga los vuelos, güey Acaba de llegar un pinche Que estuvo el canal, papi Y entonces dije, bueno Compro uno, güey Era Brasil Iban a Houston Y de Houston, México Dije, a huevo, güey Kingo Llega al aeropuerto Ah, este... Tiene su green card ¿Cómo que green card, güey? Green card es una... Es una visa de trabajo Es una visa... No es como que... Ah Todos la tienen No, pues sin green card Nadie viaja a Estados Unidos ¿Qué? Entonces, ¿quién sabe esa mamá Donde se lo sacaron? Lo raro es que La mayoría de los vuelos Que van hacia Brasil Por ejemplo Hacia Colombia Hacia Perú Hacia Venezuela no va nadie Todos pasan por Estados Unidos Y ni te vas a quedar ahí Simplemente es una migración O sea Llegas y te vas a hacer Otro pinche lado Nomás vas a pasar por ahí, güey Yo le digo En este aeropuerto Para llegar, gastar Te pago tus pinches seguros Tus mamás Y pues es que cobras Y me voy a la verga Pues para atrás, cabrón Que su pinche green card Chingas a tu madre, güey Y ya así de neta, güey Y ya desesperado Digo, chingue su madre, güey Hablé a Aeroméxico Y les digo A ver, hijo de tu pinche cola Digo, si te compro El puto boleto Yo directo, así Sin agencia, sin nada ¿Me aseguras Que no les van a pedir Nada en Brasil? Sí, señor Libre O sea, pues aquí se está cobrando No tienen por qué pedirles nada Ah, bueno ¡Pum! 94 mil pesos El pinche boleto, güey Nada más de ida, güey O sea, por dos personas, güey Sao Paulo, México 94 mil pesos, gente O sea, con eso Me llevo a toda mi familia A un hotel Verguísima en Cancún Por cuatro noches Cinco días Uno de los hoteles más chidos de allá Albelas, por ejemplo De la Ribera Maya O sea Pásate de verga, güey Dije, chingue su madre, güey Necesito a estos güeyes aquí, cabrón Porque ya necesito O sea, mis pinches planes No me los va a frenar la vida, culera Este Porque tienen que entrenar Y meterle duro, güey No nos pudieron Pedí que nos cambiaran El primer partido de la jornada No quieren, obviamente Este Bueno, fue por ahí un tema Sí querían La liga sí se prestó Pero tenía que haber un cambio Por ahí con Chivas Y los de Chivas dijeron Espérate que nosotros Tenemos que viajar Me extragué mi hija Está en Guadalajara Vamos a jugar en el DF, güey ¿Qué pedo contigo? Este En fin Entonces era de a huevo Y Y les digo Estando ahí en el aeropuerto, güey Porque cuando les cancelaron El segundo vuelo Yo les dije, güey Váyanse a Aeroméxico Y pregunten Aquí está la reservación Vayan y pregunten Si no tienen ningún pedo Llegan con el Aeroméxico Les dice Esto está bien Dice, sí Nada más que mañana Se tiene que presentar La persona de la tarjeta Chingas a tu madre, güey No, ya sí Gente así Transformada En Alcazayallín Diez, güey Y habló Aeroméxico Y en lo que me contestaban Dije, bueno Me voy a meter Ven que en todas las pinches páginas Está de moda El ¡Oh! Chatea con nosotros en vivo Para que te resolvamos Tus problemas, güey ¿No? Este Dije, bueno En lo que me responden Y eso Pues me meto al chat en vivo A ver qué A ver qué me resuelven, güey No, hombre, güey Hijos de la verga, güey Es la cosa más patética del planeta Digo, la verdad es que Aeroméxico Es muy buena aerolínea como tal, güey Pero en esa No, güey No, carnal No, 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 no Qué pinche manera de mamársela De manera impresionante, güey Este Me saco las imágenes estas, güey Me piden Me contesta una señorita Me piden algunos datos No, güey Para comprobar que la chingada Este Necesito que me pasen los nombres de los pasajeros Itinerario Este Y el correo ligado a la reservación ¿No? Entonces, este Yo agarro Y Les escribo esto, güey ¿No? Esa de 15 de marzo A los de 25 AM De Sao Paulo, Brasil Y la madre llegando Correo ligado tal Me correo El pendejo El que uso para puras pendejadas Este Gracias por la información brindada El pago de los boletos aparece confirmado Gracias por decirme algo que yo ya sé, güey Porque me lo descontaron de mi puta tarjeta Así es, pero en Brasil les piden que presenten la tarjeta Hay manera de ponernos una guayles O mandar un aviso Para la gente de allá Que los dejen abordar sin problema ¿No? O sea, tratando de Güey O sea, puedes darme Alguna solución de este tipo Para que no haya pedo ¿Ok? A lo que me responden esto El maldito bot de mierda Ni siquiera O sea Puras pinches respuestas Pregrabadas Hijo, me dio un puto coraje No contamos con contacto en aeropuerto ¿Qué es esa mamada, güey? O sea, no es Aeroméxico de allá Aeroméxico de acá Vete a la verga Voy a avaliar las diferentes restricciones migratorias Según el país al que viaja en el siguiente enlace Restricciones migratorias ¿Qué parte de la puta tarjeta quieren que la presente Y estoy en México? Y restracciones migratorias tienen que ver Ninguna, güey Diciándole que tengo un excelente día Gracias por haber utilizado nuestro servicio de charro O sea, la vieja Si no es un puto voz La vieja le dio hueva Me envió Ay, güey, ya toma, güey Bye Directito a chingar mi madre, güey No, güey, estaba así Y de ahí le habla a mi compa El de Aeroméxico Y le digo Yo Digo, compré unos pinches boletos, carna Y ahorita están ahí Y los hijos de la Berna Me están diciendo Los madafacas Este Que Me están pidiendo la tarjeta No, señor No deberían Bueno, pero lo están haciendo No, pues no deberían Porque el vuelto ya se ha confirmado Pero lo están haciendo No, pues nosotros no podemos hacer nada Y yo Es que cada aeropuerto es diferente De acuerdo a lo que piden Tiene razón, güey Digo, sí Pero esto no lo está pidiendo El aeropuerto Esto lo está pidiendo La gente de ustedes De Aeroméxico Cuando el pinche pago ya está confirmado No No podemos hacer nada Comunicarte con ellos Dejar una pinche nota ahí en el pase No sé, algo deben tener Supongo que Que a la hora de De poner reservaciones Este En Aeroméxico O algo así En su sistema Tienen un espacio Que diga notas, güey No sé A lo mejor necesita algo Este güey O Verga, saca Pueden, entiendan lo chingón No sé, güey Lo que sea No No, pues no Y así, verga, güey Con unas ganas de colgarle Y decirle Chinga, hasta tu madre Pero yo comprendo Que es su trabajo Y a veces, pues Les enseñan A, B y C, güey Cuando llega D Dicen a la verga No se puede, güey Sepa la verga Como es, ¿no? La gente que no soluciona Además, pero bueno Es su chama Entonces, pues me calma Y digo, bueno, gracias Te perdió Me contestaste Y no me colgaste Como lo hacen Los putos de los bancos, güey Cuando tienes un pedo Y yo, verga, güey Y me pongo a pensar Y digo, puta, ¿cómo le hago, güey? También en inglés What can I do? ¿Eh? Para que practicara El pinche cerebro Digo, ¿cómo verga le hago? Para que estos caras de pinga Puedan viajar Y en eso Se prendió el Pocopón Y le dije, ok Vamos a pensar Como la señorita O el güey Que está en el mostrador Estos güeyes Llegan con una reservación De un boleto pagado Y no les quieren dar Los boletos, güey ¿Qué pasa si ya llegas Con los boletos? O sea, haces el check-in En línea Y ya llegas, güey A ver Les dije a estos güeyes Saquen sus boletos, güey Saquen sus boletos Y no, ya sí De última, güey Ya la cuarta opción Porque a mí ya me da pena, güey Imagínate estos pobres güeyes Tenían que estar viajando De donde estaban hospedándose Creo que estaban En la gaming house De 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 MIP Y viajaban, güey Tenían hospedado a Novis Y yo, fuck, güey Ya la cuarta, ¿saben qué? Tomen el dinero, güey Se los mando Y que ustedes compren Ah, porque esa era La opción que había dado México No hay problema Le cancelamos el pasaje Y compra uno Usted con su tarjeta O sea, ¿de dónde Le voy a pedir? A unos A unos proplayers Que yo me quiero traer, güey Que batallé mucho Para traernos Para convencerlos, güey Oye, güey No seas mamón Paga cinco mil dólares De los vuelos Acá te lo regreso O sea Digo Como mexicanos Uno dice Ah, ese pedo es mexicano Cien por ciento Pero no, güey Ok No No lo iba a hacer Y aparte No sé si lo tenían, güey Es una Esto no es como que Ah Sí, güey Me sobró cinco mil dólares En la tarjeta Toma, güey Los pago ¿No? Este Y ya sí, güey Fuck, cabrón Le dije Hagan esto, güey Lleguen con los boletos Le digo Pero por favor Lleguen aventando su maleta Lleguen acá Con el pase de abordar Quiero documentar Nos vamos a la verga Y así de Verga, güey Entonces yo Estaba Creo que terminé de streamear Como a las dos y media Tres de la mañana Ese día De ahí me puse a ver Mandalorian Este Entonces terminé De ver la serie En lo que estas personas Llegan al aeropuerto Hicieron eso Lo que yo les dije Y cero problema Ah, sí Tome Documentada su maleta Lleguen a la verga Felicidades Va a viajar a México Y así Eso fue a las siete Obviamente no me puede dormir Por toda la emoción De ya finalmente Haber Este Quitado el pinche problema Entonces eran las ocho Y yo todavía seguía Como que Ya jaló este pedo Hasta que me puede dormir ¿No? Pinche novela Novela pendeja Novela pendeja Novela pendeja